No voy a hacer pública la estructura del organigrama porque yo pretendo que haya una integración real y al máximo nivel, al máximo nivel. Si decidís que este proyecto sea vuestro preferido, yo me comprometo con mi compañera Soraya de Santa María a integrar a todo su equipo que ella o ellos estimen oportunos. Bueno, pues volvemos al punto de origen porque eso es lo que decía el sábado Pablo Casado para intentar convencer a algunos de los compromisarios indecisos. Pero según el equipo de SAI de Santa María, esa integración era solo un eslogan. A estas horas los puentes entre ambos estarían rotos. La vicepresidenta, de hecho, no ha acudido a la reunión de la nueva ejecutiva en Barcelona. Coser el PP no va a ser tan fácil. Vendían unidad e integración, pero el roto en el Partido Popular va a necesitar más que un ilbán. Las conversaciones que empezaron ayer por la mañana con una sonrisa acabaron por la noche por teléfono y tras fracasar el encuentro de la tarde de sus emisarios. La exvicepresidenta se planta no ha acudido a Barcelona porque encuentra que la oferta de Casado no es ni proporcional ni digna, explica su equipo. El líder del PP solo ha ofrecido dos puestos medios, dos secretarías de área al núcleo duro de Santa María, a los exministros Báñez y de la Serna, que las han rechazado. Sí han entrado otros cinco de sus apoyos, como Marimar Blanco o Alberto Nadal. Que nos gustaría que el proceso de integración fuese completo y que también abarcase a las tres o cuatro personas que han formado de forma respetable el núcleo más duro de la campaña de la propia exvicepresidenta del Gobierno. Pero la bronca ha empañado esta primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional celebrada en Barcelona y como un guiño a Cataluña. Del lado de Casado se sientan desde hoy no una mujer, sino Teodoro García Egea, su jefe de campaña en las primarias y nuevo secretario general. Y otro hombre de su confianza, Javier Maroto, desde hoy sustituto de Fernando Martínez Maillo como secretario de Organización. La portavocía en el Congreso sonaba para ella y así será. Dolors Monserrat es la cuota de Cospedal en la nueva directiva, junta a Isabel García Tejerina, vicesecretaria de Sectorial, e Ignacio Zoido, al frente del Comité Electoral. Rafael Hernando, que no se posicionó, sustituye a Alfonso Fernández Mañueco en el Comité de Derechos y Garantías. Y para Ignacio Cosido, uno de los firmes apoyos de Casado en todo este proceso, se ha reservado la portavocía del Senado. No hay paridad en la nueva cúpula del PP. Solo 15 de los 50 cargos los ocupan mujeres.